¡Hola Geeks! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, me presento, mi nombre es EmilioX31 y si son nuevos en el canal los invito a que se suscriban para que pronto lleguemos a los 3.000 suscriptores. El día de hoy voy a hablar sobre las nuevas imágenes que reveló la revista en su tema en Weekly de la próxima película de Marvel Studios, Capitana Marvel. Así que bueno, sin más que decir, comencemos. Empezamos con la imagen de la portada de la edición de septiembre de la revista de Entertainment Weekly, la cual tiene a Carol Danvers o Capitana Marvel con su traje original, con sus colores característicos rojo, azul y dorado. Y la verdad Brie Larson se ve increíble y hermosísima. Capitano Marvel comenzará con Carol Danvers ya teniendo sus poderes y luchando junto a un equipo Kree llamado Star Force, liderado por el enigmático comandante interpretado por Youth Love. En la siguiente imagen vemos al líder Skrull, Chalos, que es interpretado por Ben Mendelsohn, quien tomará la forma de un agente de S.H.I.E.L.D. para infiltrarse en esta organización. También tenemos esta imagen del detrás de escena en donde vemos a Carol Danvers junto a Korath, quien es uno de los secuaces de Ronan en Guardianes de la Galaxia 1, quienes están cara a cara con Ronan, que es el villano de Guardianes de la Galaxia 1. Ronan será un miembro de la alta sociedad de los Kree. También tenemos otro vistazo detrás de cámaras de Ronan junto al personaje de Youth Love. También tenemos el primer vistazo a Nick Fury joven, pues recordemos que esta película se desarrollará en los años 90's, quien en esta película comenzará como un simple empleado de escritorio de S.H.I.E.L.D. También tenemos el primer vistazo oficial a los Skrulls en la película. Al parecer los Skrulls están empezando a invadir la Tierra. La verdad, no sé ustedes, pero no me gusta mucho cómo se ven estos Skrulls. Me gustaba más cómo se veían en el concept art que habían enseñado en la Comic-Con de 2017. Pero bueno, esperemos si estos personajes no nos decepcionen. Y la verdad, todo parece indicar que en esta película adaptarán el arco de los cómics de Secret Invasion, por lo que tendremos que prepararnos para unos cambios en la historia del universo cinematográfico de Marvel que impactarán radicalmente. Y para terminar, pasaré las imágenes que no tienen más detalles. En la primera tenemos la del personaje de Youth Love junto a Carol Danvers. En la siguiente tenemos a Carol Danvers con una gorra que tiene el logo de S.H.I.E.L.D. que al parecer está en una base de S.H.I.E.L.D. Y para terminar, tenemos una imagen de una piloto en su jet. Y pues bueno, espero que te haya gustado este video. Si te gustó, dale like, suscríbete y no olvides compartirlo con tus amigos para que este video llegue con más personas. Así que bueno, sin más que decir, nos vemos la próxima. Adiós. Bye. Adiós.